Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parigüeleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde charlamos, conversamos, aprendemos. Hoy tenemos un tema que muchos pensaríamos es solamente para mujeres, pero en realidad los hombres también tienen que entender qué le pasa a las mujeres en estos momentos. Vamos a hablar de sexualidad y menopausia. Hay muchísimos cambios y a veces no sabemos cómo reaccionar, qué hacer. Nuestra pareja, nuestro esposo tampoco lo sabe. Entonces, qué rico entender qué es lo que nos está pasando a las mujeres y cómo entonces tener una vida sexual y con la menopausia tranquilos. Poder seguir simplemente nuestro camino de la vida de una forma natural. Andrés Felipe, Parigüeleando con Voz. Parigüeleando con Voz, Natalia. Y Parigüeleando con Voz, los saludamos como todas las tardes. Muy felices de que se conecten con nosotros en Parigüeleando con Voz. Hoy, como lo dijo Natalia, este es un tema de salud, pero como en los temas de salud, también queremos que ustedes estén muy juiciosos. ¿Por qué? Resulta que aquí hay algunas recomendaciones, pero cada caso es puntual. Un caso particular. Nuestros organismos, nuestros cuerpos son diferentes. Y de pronto, aunque aquí hay algunas generalidades, qué rico que tomen nota de lo que les va a decir la especialista para cuando vayan donde su médico, donde su ginecólogo, le puedan hacer esas preguntas muy puntuales, pero obviamente adaptarlas a su caso específico. Y antes de darle paso a Natalia para que presente a la invitada, pues también qué rica esa oportunidad de decirles a ustedes que cuando preparamos estos programas, además del cariño con el que lo hacemos, pues también lo hacemos con todas las responsabilidades. Sabemos que muchas veces hay temas que a ustedes les da pena hablar, pero aquí precisamente lo que estamos tratando de hacer es, efectivamente, estos son temas naturales y comunes de los que se debe hablar y buscar ayuda. Para eso tenemos entonces a la invitada hoy. Claro que sí. Vamos a hablar con Carolina González. Ella es médica general y sexóloga clínica. Carolina nos va a explicar entonces qué es la sexualidad, porque a veces no la entendemos bien. Pensamos que la sexualidad tiene que ver solamente con los genitales y también nos va a explicar el órgano reproductor, que es también el aparato sexual, los órganos sexuales, la menopausia y el climaterio. Carolina, muy buenas tardes. Pari, weleando con vos. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes y bueno, más hablando de un tema que me apasiona. Sí, Carolina, la primera pregunta que teníamos organizada es qué es la sexualidad. ¿Por qué? Porque queremos entender lo que acabo de decir. Muchas personas piensan que es solamente los genitales. Explícanos qué es la sexualidad. Bueno, la sexualidad es algo a nosotros inherente como personas, es decir, nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. La sexualidad no solamente es sexo o relaciones sexuales como lo que pensamos siempre. La sexualidad tiene que ver en cómo las mujeres nos sentimos siendo mujeres, cómo los hombres se sienten siendo hombres, cómo nos relacionamos con las demás personas, todos los vínculos y las relaciones de pareja, el erotismo y cómo nos sentimos con nosotras mismas. Entonces, también la sexualidad tiene que ver no solamente con la parte biológica, porque sí tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene una anatomía y tiene un funcionamiento, ese cuerpo se puede enfermar, ese cuerpo puede tomar medicamentos y también no es el mismo cuerpo que tenemos ahorita, al que teníamos antes en la adolescencia o en la adultez. Entonces, el cuerpo sí va cambiando, pero hay dos factores muy importantes que acompañan a lo biológico. Vamos a hablar un momento, Carolina, nos vamos más despacio, porque acabas de decir algo, ¿qué es el erotismo? Si la sexualidad es algo, ¿qué es el erotismo? Ok, el erotismo es esta capacidad que tenemos de sentir o brindar placer a través de los órganos de los sentidos, a través de lo que vemos, sentimos, escuchamos, probamos. Entonces, el erotismo, todo lo que tiene que ver con el placer, no solamente es la parte de la relación sexual o de la relación sexual coital, sino todo esto placentero, que lo podemos vivir en pareja o individualmente. En pareja o individualmente y eso también vamos a profundizar un poquito, sobre todo porque hoy nos dirigimos a las personas mayores, a esas televidentes que ya están llegando a la menopausia. Incluso más adelante vamos a definir premenopausia, menopausia, posmenopausia, porque no estamos muy enterados realmente. Entonces, ¿qué tal si empezamos a definir también algo adicional? Entonces, tenemos sexualidad diferente a la genitalidad, que llamamos. Cuando hablamos de la genitalidad, aquí esto es algo absolutamente natural de nuestro cuerpo, pero ¿qué conexión habría entre la sexualidad y nuestra genitalidad? Perfecto. La genitalidad, los órganos sexuales hacen parte de nuestro cuerpo y hacen parte de nuestra sexualidad, pero no son sinónimos como bien lo has dicho. Sexualidad no es igual a la genitalidad, sino que sexualidad es un panorama mucho más amplio que nos lleva a todo como ser humano. Entonces, vamos a repasar, les digo aquí vamos a sacar a Coquito, vamos a sacar a Coquito y vamos a repasar los órganos genitales. ¿Cómo está entonces el aparato reproductor de la mujer? ¿Cómo está compuesto? Ok, al aparato reproductor realmente le conocemos a los órganos sexuales internos, conocidos como útero, trompas de falopio o tubas uterinas, la puedes encontrar como cualquiera de los dos, a los ovarios y a la vagina. Todos esos son los órganos internos y les llamamos reproductor porque su función principal es la parte de la reproducción o la parte de la reproductividad, como la quieras ver. Aquí, como órganos, pues entonces ya usted nos podría explicar un poquito también cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos. Creo que es absolutamente necesario porque cuando más adelante avancemos en qué afectaciones se pueden tener cuando están en edad madura nuestras mujeres, esto va a ser fundamental. Entonces ya mencionamos útero, trompas de falopio, vagina y los ovarios. Perfecto, principalmente los protagonistas de hoy van a ser los ovarios, porque los ovarios tienen dos grandes funciones, tienen muchas funciones, pero para que nos la pongamos más fácil, tienen dos funciones. Son como los reservorios en los que van a guardar los óvulos, que son estas células para fecundar y estas células para reproducción, y también producen hormonas, producen principalmente estrógenos y progesterona, ¿cierto?, a través de la vida. Entonces los estrógenos y la progesterona es lo que hacen que lleguemos a la menopausia. La disminución de esas hormonas es lo que va haciendo que lleguemos a la menopausia porque el cuerpo empieza a producir menos, entonces los ovarios empiezan a volver, como a involucionar, a volver más chiquitos y su producción ya no es tan efectiva o tanta como antes. Me imagino que depende, perdón Andrés, de la mujer y casos particulares cuando entonces le recomiendan usar hormonas ya en tabletas, no sé si son inyecciones, explíquenos a veces por qué hay que recomendarles hormonas que no son naturales a la mujer. Ok, en algunos casos específicos, y Andrés lo decía muy al principio, porfa no te automediques, infórmate, cada caso es particular, pero las hormonas son una muy buena opción en cremas, en inyecciones o en pastillas para poder compensar un poco esa disminución que se va dando de las hormonas en la parte de la menopausia o el climaterio, que más adelante vamos a hablar de eso. Bueno Carolina, yo quisiera que empezáramos a hacer también una conexión entre lo biológico y la sexualidad, porque resulta que cuando hablamos de los ovarios y cuando estamos hablando de esa maduración de los óvulos o más bien cuando se van madurando y ya no se va produciendo, porque definitivamente, usted nos va a aclarar esto, las mujeres tienen todos los óvulos que van a tener en su vida y simplemente no es que haya una producción constante, es así. Es así, las mujeres nacemos con el número de óvulos para el resto de la vida, o sea nuestros óvulos tienen nuestra edad, en cambio los espermatozoides en los hombres se producen diariamente. Entonces con esta explicación, la idea es que vamos entrando entonces en el tema de la sexualidad, porque entonces, ¿por qué sí puede afectar ese cambio hormonal cuando las mujeres van madurando, cuando ya no? Ya se están acabando todos esos óvulos que estaban en ese reservorio que usted nos estuvo contando, pues hay unos cambios hormonales también que inciden en la actitud y esa actitud en de pronto no querer hacer algunas manifestaciones sexuales, sin comodidad con su sexualidad o ni siquiera eso, muchas veces confusión con ella misma. Exactamente, lo que pasa es que los óvulos, aparte de que ya se van volviendo viejos, los ovarios también van pasando con el tiempo y la producción de las hormonas van siendo más poquitas y esas sí van a tener efectos, como bien lo decías, en el cuerpo y van a generar ciertos síntomas. Pero también no podemos olvidar que no solo somos biología, también somos seres psicológicos y somos seres sociales y culturales y realmente eso es lo que es sexualidad, somos seres biológicos, psicológicos y sociales y eso es lo que nos forma como seres sexuales. Entonces vamos a llegar a otra palabra en este momento que es la menopausia y luego definimos entonces las etapas de la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Perfecto, la menopausia hay una confusión muy constante entre qué es menopausia y qué es climaterio. Les voy a mezclar los dos términos para que nos quede bien claro. La menopausia hacemos referencia a la última menstruación, o sea, ese último ciclo o esa última menstruación de esa mujer, eso es menopausia. La diferencia entre la menopausia y el climaterio es que el climaterio es una etapa que dura unos años, o sea, no es una etapa de un día o de unos meses, es una etapa en la vida de la mujer, todas las mujeres pasan por ahí o pasamos por ahí o vamos a pasar por ahí y es una etapa entre el cambio de la vida reproductiva y la no reproductiva de una mujer, entonces es una etapa. Lo que pasa es que hay veces como nos confundimos o le llamamos menopausia al climaterio, que no está mal, solamente que sepas que son dos cosas diferentes. Entonces no tiene que ver con razones biológicas, o sí. Sí. A ver, a mí todavía me quedó un poquito como la confusión, porque en la segunda, el climaterio sería una etapa, entonces dentro de toda la menopausia sería así. Exacto. A ver, búqueme mejor y a los señores que estamos por allá un poquito más confundidos. Perfecto. La menopausia hace parte del climaterio y es este último... Ah, es al contrario, menopausia del climaterio. Hace parte del climaterio y el climaterio es toda la etapa, o sea, como todos esos años, o toda esa forma donde empieza la disminución de las hormonas. Entonces, ¿usted por qué no me hace un favor? Cuéntame. ¿Por qué no nos ayudó? Es con la disminución de las hormonas como tal. ¿Hay algún punto de partida? Es que como realmente para nosotros es algo que no sabemos muchas veces ni cómo abordarlo, qué rico que nos dijeran, no, mire, lo que pasa es que esto no es simplemente que tenga una señal y que se pueda definir, pasa en tal momento y con tal signo. No, es simplemente una acumulación de cosas. Entonces, que usted nos empiece como a desglosar un poquito eso. Y no es por edad tampoco porque todas las edades llegan de diferentes maneras, todas las mujeres lo viven diferente. Exactamente, cada mujer y su cuerpo es único y va teniendo su ritmo. Y esto es muy importante lo que tú decías, Andrés, porque no es como hoy empezó la disminución de hormonas y ya es algo que se va dando paulatino, poquito a poquito, sigue la mujer en su ciclo menstrual, en su periodo menstrual, digamos, regular, pero la producción de hormonas, hagan de cuenta que el cuerpo es como una empresa o como una fábrica que produce hormonas. Y digamos, hoy produce .5% menos que produció ayer, que el producto de ayer. Y va así, poquito a poquito. Entonces, al principio ni siquiera lo notábamos, no hay síntomas. Así como hay mujeres que les empiezan los síntomas desde muy temprana, a otras les empieza más tarde, a unas uno escucha que les da más duro, a otras no les da nada. Entonces, cada aspecto y cada persona o cada mujer va a ser única, pero sí es importante saber que es una etapa y que son años. Entonces, no es algo como que vas a vivir y voy y ya. No, es una etapa. Doctora, ¿y qué pasa con las mujeres que de pronto les han tenido que sacar la matriz o los óvulos, los ovarios, todas estas personas que tienen estas operaciones y no tienen como esa conciencia de, ay, se acabó el sangrado, no saben dónde están, en qué periodo están, ¿cuáles serían entonces los síntomas? ¿Son lo mismo o serían diferentes? Ok, ahí va a depender, dependiendo de la cirugía que le hayan hecho. En el primer caso que me pusiste, está la parte de las mujeres que le sacaron la matriz o que en medicina, porque si te dicen que te hicieron una histerectomía, es porque te sacaron el útero. Pero si no te sacaron los ovarios y los ovarios están dentro de ti, pues igual vas a pasar por la parte de la menopausia del climaterio. Ya la menopausia, pues no te va a venir la menstruación porque ya te quitaron el útero, pero tus ovarios van a seguir produciendo esas hormonas y por ende van a llegar un momento en que no las van a producir de igual manera y vas a vivir los síntomas del climaterio. Ya es otro cuento si la cirugía fue con extracción de los ovarios, porque por lo general cuando se saca el útero, dejan los ovarios intactos. Bueno, entonces, ¿qué tal si hablamos de ese segundo panorama? Si además del útero también le sacaron los ovarios. Entonces, en este caso, ¿qué condiciones se darían? De pronto, en la etapa cuando las mujeres ya son más maduras, serían unos signos diferentes, serían sensaciones diferentes, incluso se podría afectar diferente psicológicamente esta mujer. Sí, totalmente, los síntomas sí pueden ser parecidos o similares, lo que va a cambiar es dependiendo de la edad de la mujer que le hicieron esa cirugía y también el motivo por el cual le hicieron el procedimiento o la cirugía. Y también, pues como tú bien decías, va a tener afectaciones o repercusiones a nivel psicológico. Muy bien, estamos hablando de la sexualidad y de la menopausia. Estamos parigüeleando con vos y estamos parigüeleando con la doctora Carolina González. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de salud, hoy parigüeleamos sobre sexualidad y menopausia. Y lo hacemos con Carolina González, médica general y sexóloga clínica. Y bueno, creo que hoy se ha cumplido muy bien la tarea. Me encanta cuando lo hacemos así de poquito, Natalia. Sobre todo porque, mire que a nosotros, a los señores, muchas veces nos da pena preguntar. Y si tenemos un papel fundamental, precisamente acompañando a nuestras parejas, cuando somos adultos mayores, creo que esto nos va a dar más pautas para poderlo conversar de una forma más natural. Y también sé que muchas señoras a veces se avergüenzan hablando de estos temas. Y es lo que queremos en Parigüeleando con vos. Hacenlo como debe ser, de forma natural. Y Andrés, a veces las citas médicas son 10 minutos, entonces uno no alcanza a entender. De pronto el médico le dice a uno muy rápido y no alcanza a entender qué es lo que está pasando. Entonces, qué rico poder tener una hora para hablar de este tema. Y otra cosa muy importante, cuando usted va a donde el ginecólogo no le dan tinto. Aquí sí. Me imagino que quieren cafecito, ¿cierto? Claro, claro que sí. Natalia María, teníamos pendiente. Ahorita estábamos hablando. Los síntomas. Entonces, vamos en la menopausia a hablar de todos los síntomas. Aquí sí se puede, como usted dice, despachar. Tranquila mientras le sirvo el cafecito. Perfectamente. Entonces, vamos a empezar con los síntomas físicos o médicos. ¿Les parece bien? Perfecto, doctor. Perfecto. Entonces, a medida que se van disminuyendo las hormonas, esas hormonas van a tener efectos a nivel biológico. Y van a generar unos síntomas, que a veces hay unos como más escandalosos o más presentes y hay otros que pasan más por desapercibidos. Entonces, pueden haber calores o bochornos, que son estos sofocos que llaman como los calores repentinos. Esos son los principales. Los calores de queta. Los calores de queta, exactamente. También puede haber como esta sensación de dificultad para respirar en algún momento, como uno sentirse como más alcanzadita, como uno decir, ve a mí qué me está pasando, como que no me da como toda la energía. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa en el organismo? O sea, uno que podría decir, ay, me estoy volviendo viejo, ya no soy capaz de hacer ejercicio como antes o no puedo subir las escalas como antes. ¿Es que está entrando en la menopausia? No necesariamente porque a uno se puede alcanzar porque tiene mal estado físico, así sea joven y no necesariamente está en el climaterio, pero va generando, algunas mujeres van sintiendo que su rendimiento físico, por ejemplo, no es el mismo. O que la energía que tienen ya no es la misma de antes, ya no tienen como esa misma sensación, esa misma energía de antes. También van pasando varias cosas en cuanto a la piel y en cuanto a los órganos sexuales, metiéndome un poquito ahí. ¿Por qué es importante? Porque toda la parte de la vulva o de los órganos sexuales externos van perdiendo elasticidad o van perdiendo grosor. Y esto es importante por varias cosas. Primero, porque puede generar síntomas que pueden ser para la mujer como bastante malucos o incómodos y es como piquiña en esa zona, mayor irritación. Y esto, pues, si te molesta en el día a día, cuando ya estés con tu pareja o tengas relaciones sexuales, puede generar o provocar dolor con la relación sexual, algo que no va a ser placentero, ¿cierto? Entonces ahí viene una combinación ya de lo físico como tal con lo psicológico. Es cuando empiezo a reprimirme, no, o es que me da pena o es que no quiero o es que me incomoda o como le digo que utilicemos de pronto algún tipo de lubricante, qué pena hablar de esos temas a estas alturas de la vida. Eso ocurre mucho. Entonces también viene una afectación que es conexa con lo físico. Exactamente, porque es que los cambios no van a ser solo a nivel físico, a nivel médico, como los que hemos hablado, sino que también nos va a afectar a nivel psicológico y nos va a afectar a nivel social. ¿Por qué está esta creencia o este mito que la sexualidad de una mujer, cuando llega al climaterio, la sexualidad se acaba? Como quien dice que, ah, llegó al climaterio, ya, hasta ahí llegó su sexualidad. Doctora, me voy a devolver, usted estaba diciendo que entonces uno de los primeros síntomas era esa de pronto piquiña, se sentía incómoda porque los tejidos no están tan elásticos como antes. Entonces en ese momento, ¿qué hay que hacer? Ok, ahí te recomiendo que consultes a tu ginecólogo o ginecóloga de cabecera para que le digas que estás presentando estos síntomas, te puede hacer unos análisis de sangre, unos exámenes de sangre y también puede hacerte un examen físico, porque la parte del climaterio, aparte de tener en cuenta tu edad, de tener en cuenta tu historia clínica y el examen físico, también se debe apoyar de unas pruebas y unos exámenes de laboratorio que dependiendo de eso, digamos, pongámoslo entre comillas, hace un diagnóstico o te va a confirmar si ya estás en el climaterio o no y según eso te va a abordar, porque también estos síntomas que estoy diciendo se pueden presentar en algún tipo de inflamación, de infección, entonces hay que como juntar un todo, juntar varias piezas del rompecabezas. Bueno, efectivamente creo que usted nos está dando pauta para una de las siguientes preguntas y le digo porque a diario lo vivo con muchas señoras que son esas personas que están alrededor, le digo a las amigas del gimnasio, les digo yo, porque hablan de esos temas y uno muchas veces no entiende, entonces yo voy tomando el cafecito, ahí calladito, pero como hoy sí puedo preguntar, no, resulta que muchas veces ese temor de asumirlo, dicen, será, no, empiezan a conversarlo entre ellas y no van donde el médico y entonces ahí es cuando viene el tema de la automedicación. Quisiera que habláramos mucho de eso, sobre la necesidad de revisión médica y ojalá donde el ginecólogo, porque las experiencias no son iguales, lo tocamos por encimita al principio del programa, pero aquí ya llegamos a un caso puntual, no todas las resequedades tienen que ver con menopausia, no toda, de pronto el endurecimiento de la vulva como tal tiene que ver necesariamente con la menopausia, entonces esas condiciones, pues yo creo que ameritan que haya una discusión con el médico de cabecera. Exactamente y lo más importante es no quedarte con dudas, como tú bien lo decías, hay veces las citas médicas son muy rápidas y a uno como médico no le da tiempo como de explicar todo esto con calma, así como lo estamos haciendo hoy, pero hay muchas formas de no quedarte con dudas, existimos muchos profesionales que te podemos como asesorar, que te podemos acompañar y no solamente necesitamos o necesitas asesoramiento o acompañamiento ginecológico o médico, sino también a nivel psicológico o a nivel social, porque es que esta etapa va presentando en el camino varios retos, o sea, te vas sintiendo también a nivel psicológico, hay veces un poco más irritable o que las cosas ya te dan más trabajo entender que antes a nivel emocional, entonces también te puede ir afectando porque se van dando muchos cambios, no solamente en la relación de pareja, sino en la relación con los hijos, si lo tienes, te vas sintiendo como contigo misma, así como en la adolescencia también decimos que hay un acompañamiento y que hay muchos cambios, pues como les decía ahorita, el climaterio también es una etapa de la vida que conlleva sus retos y que sus retos pueden ser positivos o negativos y que no tienes como por qué vivirla, vivirlo sola o solo, porque también es importante tener en cuenta a los hombres, porque hay veces no entienden a su pareja, entonces si su pareja ni siquiera se entiende ella misma, ni entiende qué le está pasando, menos el hombre va a entender todo eso, entonces por eso es importante que tanto mujeres como hombres sepamos de este tema. Doctora, entonces si yo estuviera en cita con usted, le diría, bueno, para, me imagino, para la sudoración, para esos calores, pues no creo que haya mucho para hacer, hay que dejarlos pasar, pero por ejemplo, para una piquiña, para los dolores de cabeza, ¿qué podríamos hacer? Algo que le podamos decir a los televidentes en términos generales, porque sé que pues medicina no lo vamos a decir acá, pero de pronto para el picazón tengo entendido que la higiene es muy importante, entonces, digamos, estas claves para las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, estas claves, lo primero sería no se aguanten, o sea, si tienen un síntoma no hay nada más incómodo que una piquiña en la vulva, entonces no te aguantes innecesariamente, si es algo urgente consulta o pide la cita o adelanta tu cita ginecológica, y mientras tanto si hay cosas que puedes ir haciendo, la parte de la higiene, de no quedarte, por ejemplo, con la misma ropa interior 24 horas, sino que cambiarla un poco más seguido, la parte de fijarte mucho qué jabones estás usando, si no puedes usar jabones que sean específicos para esa zona, o que sean de pH ácido, porque algo muy importante es que en todas las mujeres la vulva es de pH ácido, y en el climaterio ese pH y esas flora, digamos, vaginal y vulval normal, se disminuye, lo cual te va a poner más propensa a alguna infección vaginal, no necesariamente tiene que ser sexual, sino que estás más propensa porque tu flora se disminuyó o cambió, entonces cuidar qué te aplicas, qué jabón te echas, si no tienes jabón especial, lávate muy bien con agua y ya, no inventes, no te eches como otro tipo de cosas, entre menos productos inventados te eches mucho mejor, también los calores puede servir mucho a la forma en como te vistes, usar algunos aceites esenciales que te pueden servir como para refrescarte, usar estas agüitas como termales que te refrescan un poquito más, entonces todas esas cosas te pueden llegar a servir o buscar como qué es lo que más te hace sentir cómoda a ti para no aguantarte, porque no todas las opciones para hacer son médicas, por lo general hay cosas homeopáticas, naturales, pero sí es importante que sea bajo una asesoría profesional. Oiga, doña Natalia, le voy a pedir una cosa, antes de entrar en esa sintomatología que va más allá de lo físico, que así lo tenemos planteado, yo quisiera que termináramos con algo de estos síntomas que vienen relacionados con lo físico, porque se alcanzaron a mencionar esa sequedad vaginal, esos dolores de cabeza usted lo mencionó también, los sofocos y todo eso, pero hay unos que son como muy puntuales, no sé si es que no son comunes en todas las mujeres y que de pronto podrían ser confundidos con otras afectaciones que tenemos en el físico, entonces sería por ejemplo estas damas que tienen palpitaciones, vértigos y trastornos del sueño, porque la verdad le cuento que es la primera vez que empiezo a pensar que eso está también asociado a la menopausia, por ejemplo. Sí, asociado al climaterio y a la menopausia, tenemos inclusive esta incapacidad de conciliar el sueño o el insomnio, o que ya no duermen, lo mismo que se duermen, duermen una horita y ya después se levantan, no sé, quedan dando vueltas en la cama mucho tiempo, entonces, y las palpitaciones es como cuando tú sientes tu corazón, que lo sientes por acá en las orejas, o que lo sientes como en otra parte, como si se te fuera a salir, esas palpitaciones pueden dar por muchas razones y no solamente en el climaterio, pero en el climaterio se presentan mucho y te acompañan mucho, no necesariamente tiene que decir algo malo, sino que tu cuerpo, como las hormonas se necesitan para algo, si no, no se producirían, ¿cierto? Entonces, como tu cuerpo está disminuyendo esta producción, pues empieza como a tener síntomas y el corazón empieza como a sentirse, no estás enferma del corazón, pero empieza como la energía del corazón a cambiar, ¿cierto? Por así decirlo. Y el insomnio es precisamente como por esta falta de energía, por esta disminución de las hormonas, que todo esto va generando trastornos en el sueño, en el corazón, inclusive hay veces puede que te dé más apetito o menos apetito, o sea, te van cambiando como muchos hábitos de tu vida. Doctora, entonces, usted se tiene que acompañar de otros profesionales, por ejemplo, si veo a una paciente que está muy irritable, muy ansiosa, ¿tiene que enviarla donde un psicólogo? ¿Cómo se apoya con otros profesionales? Pues acá lo importante es hacer un manejo integral e interdisciplinario. Yo, por ejemplo, lo hago un abordaje desde lo sexológico, no solamente abordando la parte médica, en la parte médica me apoyo mucho de la ayuda del ginecólogo o la ginecóloga, y yo me encargo más de abordar esa parte psicológica y social, cómo lo está tomando esta mujer, cómo la está manejando, cuáles están siendo sus preocupaciones, cómo lo está viviendo en su vida de pareja, si la tiene, entonces hacer como este acompañamiento. En caso de ser necesaria, también sería hasta importante la ayuda de un psiquiatra, porque hay veces el riesgo a una depresión, menopausia y depresión, o climateria y depresión, también puede haber ese factor de riesgo por todas estas hormonas, entonces de ser necesaria, también podemos contar con la ayuda de un psiquiatra o de un psicólogo. Carolina, ¿y por qué no aprovechamos esta oportunidad? Como estamos hablándoles a los televidentes que cuenten todo lo que les pasa de manera muy tranquila, de forma muy tranquila, porque no hacemos como una generalidad, sé que no es lo más responsable, pero eso les puede dar una pauta, ¿cuáles son los casos más comunes, por lo que más consultan? ¿Qué encuentran ustedes cuando andan de ustedes al consultorio sobre los síntomas más frecuentes, de pronto las preguntas más frecuentes que tienen esas personas que asisten al consultorio de ustedes? Perfecto, a mí me preguntan más, es como por la parte sexual, por esta parte de caro, ya no me provoca tanto tener relaciones sexuales, eso me está afectando a mí, está afectando mi relación de pareja, ya me pica y me duele como la vulva, entonces menos me provoca, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cómo le explico a mi pareja qué es lo que me está pasando? ¿Me da pena hablar de esos temas? Entonces yo el primer abordaje que hago es precisamente darles como esta información, este acompañamiento y esta educación de la etapa en la que están cambiando, porque sí es inevitable los síntomas que se van a presentar y los cambios que se van a presentar, pero lo que sí podemos cambiar o lo que sí podemos hacer algo al respecto es esa manera en cómo estás tomando esta etapa de tu vida y cómo la estás viviendo, porque esa sexualidad que está viviendo esa mujer sola o con su pareja va a depender mucho de cómo vivió su sexualidad a lo largo de su vida, cómo la vivió en la adolescencia, cómo la vivió en la juventud. Entonces si la mujer llega al climaterio y el esposo le dice ya cumpliste 50 y tantos años, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos trajo el río, lo más seguro es que sí, pero realmente no tiene que ser así. Hay muchas mujeres en esta edad también que antes disfrutan más de su sexualidad, que antes dicen bueno ya no tengo como tanto estrés, ya tienen una madurez psicológica, entonces me dicen caro para mí han sido los mejores años de vivir esta vida, antes me provoca más, ahora el que no le provocas a mi pareja, entonces ahí ¿qué hacemos? Pues me preguntan también eso, no son la mayoría de los casos, pero sí son casos que se presentan, entonces yo lo abordo más desde esa parte, desde cómo te está afectando psicológicamente, las emociones que estás viviendo, porque hay emociones de confusión, de tristeza, porque también entramos en una pérdida, de la pérdida de la juventud, y lo que más en reto nos pone es que la sexualidad la estamos manejando como en un modelo de la juventud, en un modelo de lo que hablamos al principio del programa de genitalidad, entonces cuando tú ya llegas a esa etapa del climaterio y no puedes cumplir con ese modelo, imagínate todas esas emociones que pasan como de yo ya no puedo cumplir esto, entonces yo ya no sirvo para esto, todo lo contrario, abramos el panorama, abramos puertas y ventanas para poder vivir una vida sexual así como más amplia y satisfactoria sin tener que encajar en una norma. Doctora, entonces le voy a proponer, primero usted habla en la sexualidad cuando hay miedo, cuando hay pena, cuando hay culpa, hay entonces de pronto unos traumas que podrían resolverse para que en la menopausia, en la época de la menopausia de la mujer puedan vivir tranquilas esa última etapa de la vida, los últimos años para que estén muy tranquilas con su sexualidad, y segunda también habla de esa confusión y de esos miedos, entonces le propongo que nos explique muy bien cómo en una cita usted las podría trabajar, pero entonces mi propuesta es que esperemos un momentico, que revisemos qué tenemos que decir, ustedes de pronto si tienen que ir a coger el tintico, acompañarnos un ratico, otro ratico más aquí en Parigüeleando con Voz, porque vamos a ir a un corte de mensajes institucionales, ya volvemos. Parigüeleando con Voz y seguimos Parigüeleando con Voz, y hoy Parigüeleamos de Salud lo hacemos sobre sexualidad y menopausia con Carolina González, médica general y sexóloga clínica, casi que, va a tener que dejar el café definitivamente, bueno, a ustedes los invitamos a que continuemos con la pregunta que había planteado doña Natalia, y me parece muy importante esa preparación, cuando se habla de la sexualidad en la menopausia hay muchos temores, hay muchos prejuicios, hay muchas condiciones que manejar, habría la posibilidad entonces de prepararse no solamente física sino psicológicamente para asumir esa sexualidad en la menopausia. Sí, totalmente, y no solamente como prepararse sino que, como tú bien lo preguntabas ahorita, si estás teniendo alguna dificultad, alguna pregunta, sin necesidad de llegar al climaterio pero hay algo en tu sexualidad que sientes que no está funcionando bien, lo ideal es como consultar o buscarle solución, no esperar a que el problema, si lo quieres llamar así, vaya aumentando, se vaya empeorando, ¿cierto? A mí me llegan muchos pacientes ya como de último cartucho, o sea, que ya han pasado como por varios especialistas y ya como, claro, esta es mi última oportunidad, pero ya han pasado por muchos traumas, ya han pasado por muchas malas experiencias o experiencias no tan agradables, entonces lo importante como esa preparación es si hay algo que resolver antes, resolverlo, ya sean dudas, ya sean alteraciones o problemas y no esperar a llegar al climaterio que no se van a resolver sino que antes se pueden como agudizar o empeorar. Bueno, yo no sé por qué me está diciendo doña Natalia, fue que peleamos o que... No, 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 esto es el respeto por el tema, sí señora. El respeto por el tema, bueno, tampoco tan respetuosos porque esto es algo muy, muy natural que lo vivimos en una etapa de la vida. Ahora sí, nos vamos a ir entonces por esas etapas premenopausia, menopausia y posmenopausia, que es lo que nos pasa rápidamente solo como para conocer en qué parte estamos. Ok, perfecto, esas etapas que pasan son más como para tener una guía a nivel médico, por así decirlo, la premenopausia tienen edades, pero vuelvo y te digo que pueden cambiar mucho, sea entre los 35 y los 45 años, pero como ya hemos tenido más longevidad o estamos llegando a más viejos, llamémoslo así, o con más edad, estas etapas están corriendo o estas edades están corriendo un poco. Más o menos la premenopausia empieza, esta disminución paulatina de las hormonas puede ser asintomática, es decir, no te genera síntomas o te puede empezar a generar síntomas, pero todavía no los enlazas o no los relacionas con eso como tal. Luego seguimos a la menopausia y que ya sería como tal el climaterio, acá sí se genera la menopausia que es la última menstruación, pero es importante que cinco años antes de la última menstruación o de la menopausia empiezan los síntomas o pueden empezar los síntomas. Entonces, para que sepas un poquito que cuando ya te vino la última menstruación es porque desde antes ya empezaste con los síntomas, ¿cierto? Y que digamos esa es como la más fácil porque es como la más visible. También ahí pueden empezar los síntomas que hablamos ahorita de dolor de cabeza, que puede dar mareo o vértigo, que pueden generarse los bochornos o calores nocturnos, el sueño, la parte del sueño que hablamos ahorita o del insomnio también se genera como este calor que no nos deja dormir y todo esto. Y ya por último cerramos con la posmenopausia que es como la última etapa de esto que se da como entre los 55 y los 65 años que ya es la última fase como de este climaterio donde ya la producción de hormonas se disminuyó hasta donde se iba a disminuir por así decirlo. Lo que pasa y lo importante que sepas es que todos estos cambios se dan por lo que dijimos ahora número uno la parte de la producción de hormonas por parte de los ovarios pero hay dos factores que nos faltan y es todos los factores psicológicos van a influir en todas estas tres etapas y todos los factores sociales porque todos pertenecemos a sociedades y a culturas diferentes entonces también los cambios no solamente o sea los cambios físicos si es por lo físico pero todo lo otro que hemos hablado se va a generar también por factores sociales. Bueno, usted ya dejó planteada la pregunta entonces los factores psicológicos y los factores sociales pero le voy a pedir un favor así chiquitico porque yo si no no duermo si me quedo con esta duda cuando estábamos en la menopausia entonces específicamente claro ahí ya está ese límite que es la última menstruación exacto entonces esa perdóneme la ignorancia pero entonces la menstruación va disminuyendo también ese periodo esa frecuencia va disminuyendo con los años pregunta si y no solamente va disminuyendo sino que también los ciclos se pueden volver más irregulares eso que le vino hoy ya no al mes sino a los dos llegó en dos meses después a los 15 días también puede cambiar la cantidad ya puede ser el sangrado más poquito un flujito o haya mujeres que antes si tienen algún problema o alguna alteración les puede aumentar el sangrado o sea hay irregularidades del sangrado para más o para menos pero si las hay y con esa irregularidad antes de que continuemos con esa irregularidad digamos finalizó se supone que si ya pasaron dos o tres meses entonces podría decir ya ya finalizó si estaría así podría aparecer eso era lo que le iba a preguntar podría aparecer después de seis meses o un año otro sangrado eso es natural como para que no se preocupen si no se preocupen igual si les está generando como mucha duda ahí si consulten pero les puede venir y volverles a los tres meses entonces ahí no sabemos muchas veces se sabe que fue la última pero ya después de haber pasado un tiempo ahorita nos decías entonces que dependía de los factores psicológicos y sociales de cada persona del entorno entonces hay dos cosas una persona que sea más ansiosa más intranquila que sufra de estrés va a tener una vida en este momento diferente va a tener por ejemplo los síntomas de la menopausia va a estar más angustiada por la menopausia eso es lo que estás queriendo decir y explicanos los factores sociales de Medellín que es lo que nos pasa a las mujeres en Medellín ok entonces con respecto a tu primera pregunta más que los síntomas médicos o como todo esto físico que hablamos ahora lo que sí influye son como en estos síntomas psicológicos mentales en esta parte inclusive como de la depresión o no solamente de la depresión sino de uno sentirse más irritable más aburrido los miedos y la culpa entonces toda esta parte de si una persona es ansiosa de entrada antes de llegar como al climaterio sí puede influir en cómo va a tomar todos estos cambios si los va a tomar de una manera positiva o de una manera negativa porque eso va a depender mucho de la personalidad de cada quien de los pensamientos y valores personales individuales entonces todo esto aunque todas las mujeres van a pasar en climaterio van a pasar por estos cambios físicos sí o sí todas lo pueden vivir de diferentes maneras y con diferentes actitudes entonces también hay unas que van a decir a mí se me dieron calores pero yo sé que mi vida feliz la pasé delicioso y hay otra que va a decir a mí se me acabó la vida pero todo va a ser dependiendo de esa parte psicológica y los factores sociales respondiendo a tu segunda pregunta los factores sociales que tienen que ver y que vivimos en Medellín en Medellín digamos es una sociedad grande pero hay diferentes culturas entonces según la cultura puede cambiar inclusive según la religión la fe la espiritualidad todo eso hace parte de la sexualidad entonces eso nos va a afectar socialmente hablando en cómo la tomemos como les decía ahora si socialmente para mí como mujer que estoy en climaterio o para mi pareja ya perdí la sexualidad y ya se me acaba la sexualidad pues muy posiblemente la voy a vivir así y no es que se acabe pero yo lo estoy tomando así si yo para mí no se acaba y para mí es los mejores años de la vida así lo voy a vivir y así lo voy a tomar a pesar de los cambios físicos que se están generando pero ya vimos que hay soluciones que hay cosas que hacer por lo físico y también hay cosas que podemos tener como acompañamiento psicológico también la parte de conversarlo con amigas de expresar las emociones de expresar esos miedos esas culpas y esas angustias que nos están que nos están dando bueno damas yo creo que ya tenemos entonces aquí mayor material mucho más material para que empecemos a hablar de pautas esos televidentes esas televidentes que están viendo Parigueliando con vos pues ya hicimos la tarea y ahí podemos chulear Natalia es decir que bueno que lo estamos hablando tranquilamente y esperamos también que tengamos una afectación positiva sobre esas preguntas que tenían sobre esos temores y que en este momento digan eh que boada yo ya puedo empezar a pensar distinto no o sea que lo que estoy sintiendo es natural lo que estoy pensando es natural entonces lo quiero empezar a encarar de una manera diferente mi sexualidad en la menopausia hablemos de pautas ya lo tenemos claro ya sabemos que nos va a afectar les va a afectar psicológicamente y que les va también les puede afectar todo el entorno social ellas se quieren empoderar del tema que pueden hacer bueno entonces voy a empezar como que podemos hacer desde lo social desde lo social es quitémonos de la cabeza que la sexualidad se acaba con el climaterio o sea cojamos ese término y botémoslo a la basura para que de ahí sepamos que es una etapa más y que hay diferentes maneras de vivir esta etapa y así como sociedad no les pongamos a estas mujeres que están en esta etapa de la vida más presión y más problemas entonces esa es una pauta a nivel psicológico si estás sintiendo que hay muchas cosas con las que no puedes que hay muchos miedos que hay muchas culpas que hay problemas en la relación de pareja que tampoco te están dejando como avanzar o seguir puedes pedir ayuda sexológica psicológica de cualquier tipo como de ayuda o de apoyo que vaya contigo cierto y también te invito a que hagas como una especie de reflexión como has vivido tu sexualidad hasta hoy como la has vivido no solamente hablando de sexo que decíamos ahora ni la parte erótica sino como te empoderaste de tu sexualidad o como no te empoderaste si conoces tu cuerpo si conoces lo que te gusta lo que no te gusta si tienes la capacidad de poner límites si tienes relaciones sexuales cuando no quieres o si las tienes es cuando quieres como estás como tú con eso y cuáles emociones están relacionadas con tu sexualidad si al pensar en tu sexualidad antes en tu vida estás tranquila estás contenta estás como como conforme y tranquila como tú lo viviste o si por el contrario hay muchas dudas hay mucha culpa como lo estás viviendo cierto entonces eso es como a mi nivel psicológico y saber que se vale o sea como permítete hacer esa reflexión porque acuérdate que como la estés viviendo en ese momento va a depender mucho de cómo la viviste antes y lamentablemente tenemos muchos problemas no solamente en nuestra ciudad donde el hombre posiblemente violenta a la mujer porque entonces ella no quiere tener relaciones sexuales ahí ¿qué ayuda le das a estas mujeres a estas personas o incluso a la pareja para entender que a veces la mujer no quiere tener relaciones sexuales? ok ahí lo primero es que se informen los dos o sea esto es como lo primero que no te obligues a tener relaciones sexuales si no quieres entonces eso se vale y se vale que lo digas y que seas como de una forma asertiva el decirlo porque también tenerlas sin ganas lo que te va a llevar es a menos ganas y a querer tener menos relaciones sexuales con tu pareja cierto y a más problemas de la relación de pareja ahí hay una cosa muy importante y es desgenitalicemos la sexualidad ya les voy a decir que es esta palabra tan rara pero quiero que se vayan hoy con esto y es quitémosle como en estos tableritos que uno pone como esta nota así quitémosle este punto quitémos el zapato de que la sexualidad solamente es una relación sexual coital que solamente es una lubricación vaginal que solamente es una erección porque no estoy diciendo que eso no sea placentero pero esa no es la única manera de vivir tu sexualidad o de vivir el erotismo con tu pareja al hacer eso ustedes conocen los caballitos cocheros que tienen como esta visión así parecemos caballitos cocheros estamos viviendo la sexualidad la visión de túnel solamente como con un objetivo y realmente por ejemplo el orgasmo no es la meta sino parte del camino del placer entonces permítete con tu pareja tener otros momentos que no solamente sea genitalidad que no solo sea órganos sexuales que no sea solo coito retomen esos besos esas caricias esas cosas que antes los excitaban que dejaron de hacer por la monotonía rompan esquemas aumenten esta comunicación sexual que les gusta que les está excitando porque puede que lo que te excitaba en tu juventud pues ya digas no yo eso no lo hago gracias y ahora cosas que no te excitaban antes ahora si te gustan pero no te has permitido explorarlo entonces sean cómplices como pareja de descubramos cosas nuevas hablen de que más pueden hacer para que vayamos quebrando como estos esquemas y esta monotonía sexual y puedan utilizar esta etapa a su favor y no en su contra bueno estamos hablando de sexualidad y menopausia la sexualidad en esta etapa de la vida donde en la cual tenemos diferentes retos diferentes formas entonces de tener sexualidad diferentes experiencias estamos farigueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigueleando con vos y seguimos parigueleando con vos hoy parigueleamos de salud lo hacemos sobre sexualidad y menopausia con Carolina González médica general y sexóloga clínica vio que si era el cafecito era el café ahorita lo puede decir bien bueno y en el segmento anterior empezamos como a redondear el tema de esa sexualidad en compañía de la pareja entonces yo quisiera que no nos quedamos no nos quedáramos solamente en el momento de la menopausia porque ha sido fundamental a lo largo del programa Natalia y Carolina esa preparación el ir acompañados juntos como pareja para hablar de sexualidad creo que eso es fundamental si queremos que cuando lleguen nuestras televidentes a la menopausia pues entonces puedan disfrutar muy bien de esa sexualidad y usted lo hizo muy claro estuvo hablando de desgenitalizar la sexualidad para poder hacer tener ese disfrute más bien no solamente mediante una penetración no solamente hablando del coito que tienen estas parejas pues usted fue muy enfática las caricias los besos explorar cosas nuevas pero hay algo fundamental antes de se podría preparar una pareja una mujer que nos esté viendo en este momento hoy que el programa va dirigido a ellas para la comunicación porque creo que es una etapa previa como prepararse para pensar bueno si yo voy a llegar quiero explorar todo esto pero quiero estar muy bien convencida porque cuando lo haga yo siempre he tenido temores quiero empezar a comunicarme y creo que es algo fundamental en esa preparación para disfrutar de esa sexualidad totalmente la comunicación no solamente es fundamental en la vivencia de la sexualidad en esta etapa sino en todas las relaciones interpersonales y en todas las relaciones de pareja recuerdo mucho a mi maestro que del instituto que me preparé que decía que de 10 parejas 11 tenían problemas de comunicación precisamente porque hay veces creemos que nos comunicamos perfectamente y no y cuando le metemos a la comunicación que la mujer llegó hasta este climaterio o que estamos en climaterio pues se van a presentar riesgos y retos que si no no sabemos comunicar o que si la comunicación venía mala no vayan a pensar que va a mejorar antes puede empeorar todo entonces si es importante no solamente para prepararnos para esta etapa sino para vivir una vida en pareja que eso es otro universo otro mundo otro programa básicamente una vida en pareja más sana más estable porque no hay una relación de pareja perfecta y también es importante que sepas que problemas de comunicación pueden haber lo importante es que ambos estén dispuestos a negociar a hablar a escucharse a empatizar y yo invitaría a los hombres que estén viendo este programa pónganse en los zapatos empaticen con su pareja de cómo se está sintiendo cómo te sentirías tú si estuvieras pasando por todos estos fases que ni siquiera reconoces tu cuerpo que no entiendes qué te está pasando y por qué sientes que se te va a salir el corazón y a la vez sientes calor y no sabes si mirar para el calor para las palpitaciones porque no dormiste entonces ponte como en los zapatos de ella porque no se trata de buscar culpables no busquen culpables sean como ayúdense y trabajen en equipo pónganle la mejor cara a esto lo que pasa es que has planteado algo que sería también como otro programa y es el problema de hablar de sexualidad decimos la palabra sexualidad y hay risas o se achantan o les da pena entonces es un gran problema que tenemos en muchos muchos lugares del mundo por nuestra cultura por la religión por la espiritualidad entonces eso hace que se dificulten desde niños hablar de este tema porque siempre se piensa como dijiste al principio que sexualidad es simplemente estar acostándose con todo el mundo y eso no es sexualidad tocamos muy rápidamente y me parece importante para este tema lo que son los tratamientos hormonales dejemos claro quienes lo podrían necesitar y quienes definitivamente no quienes deben consultar ok esa decisión de los tratamientos hormonales debe ser en base a unos exámenes de laboratorio que te hagan de cómo están tus hormonas o cómo está llamémoslo así tu perfil hormonal y debe ir acompañado a los síntomas y al examen físico que te realicen es ideal que lo manden lo pueden mandar endocrinólogos pero también lo pueden mandar ginecólogos realmente es importante que sea un especialista que tenga la capacidad de mandar esto bueno Carolina yo sé que todavía tenemos cuatro minutos de programa y generalmente las conclusiones las hacemos ya ya casi al final pero usted necesitamos que se extienda un poquito más ok le pare o tiene alguna pregunta pendiente me parece excelente sí porque los televidentes los y las aquí todos los que vivimos Pariguelando hoy nos tenemos que quedar con unas conclusiones muy muy sólidas porque a partir de esto vamos a disfrutar más de nuestra sexualidad en pareja no solamente las mujeres que están en la menopausia sino quienes las acompañamos perfecto entonces empecemos con las conclusiones y ahí les dejo lo más importante porque es mucha información pero así quedamos con lo más importante para que te quedes hoy entonces lo primero sexualidad no solamente es sexo o no solamente es erotismo y no se acaba cuando llegas a un climaterio eso parte uno no solamente es tema de mujeres sino que también necesitamos que los hombres aprendan de esto y estén enterados y resuelvan las dudas como tercero no te quedes con dudas existimos profesionales que te podemos acompañar que te podemos asesorar y no todo tiene que ver con la parte médica lo cual iba en el cuarto cierto que ya me perdí pero el cuarto es que aunque si van a haber cambios físicos en este climaterio y tu cuerpo puede cambiar tus órganos sexuales pueden cambiar pueden haber síntomas no dejes de lado todo lo que puede pasar a nivel psicológico y a nivel social porque si los cambios físicos van a ser inevitables pero como les decía ahorita al inicio del programa no solo somos biología somos seres biológicos psicológicos y sociales entonces esto es importante porque no solo te centras en lo físico sino también haz un abordaje de toda la parte cómo están tus emociones la parte psicológica cómo está tu autoestima porque la autoestima también se afecta con esto y cómo está tu relación de pareja y tus relaciones interpersonales doctora y las personas que de pronto tienen dudas que quieren contactarla se pueden comunicar con usted con las redes sociales o por donde se pueden comunicar claro que sí se pueden contactar conmigo a través yo tengo un blog que se llama www.sentidosexual.com ahí me pueden contactar me llega el mail directamente a mí y también por facebook y por instagram facebook es arroba sentido rayabajo sexual y el instagram es sentido sexual me pueden escribir ahí o si deseas pedir una cita para ti o para tu pareja en cualquiera de las dos maneras o formas puedes comunicarte al consultorio bueno Carolina quiero aprovechar que todavía tenemos un minutico porque muchos televidentes de Paribailando con Voz muy posiblemente no saben que es un blog porque no utilizan mucho esa herramienta en internet entonces como es el espacio de interacción como se puede dar ese intercambio de esa información mediante un blog ok en el blog yo tengo artículos científicos escritos por mí sobre diferentes temas de sexualidad desde como hablar con tus hijos de sexualidad hasta tips de erotismo entonces ahí puedes encontrar leer informarte y también puedes encontrar videos que yo hago con otra sexóloga que también hago sola de diferentes temas de sexualidad va a haber un glosario porque hay veces tantos términos de sexualidad nos confunden entonces vas a encontrar ahí un glosario y te puedes contactar conmigo o también puedes escribir al celular o llamar al celular del consultorio que es 350-333-9045 350-333-9045 bueno a mí me dejó antojada de un tema que es perfecto para esta hora que es la sexualidad y los hijos le damos las gracias las gracias Carolina González médica general y sexóloga clínica muchas gracias por paribolear con nosotros y a ustedes también les agradecemos por su sintonía y también voy a aprovechar la oportunidad para recordarles que todos estos programas que tenemos aquí en Pariboleando con Vos quedan colgados en la página de Telemedellín a ustedes si tienen computador si no lo saben hacer le dicen a sus hijos vean simplemente www.telemedellín.tv buscan programas buscan Pariboleando con Vos y el programa que les interesa por hoy nos despedimos y los invitamos a que sigan viendo Telemedellín siempre con Vos